Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribes a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo lógicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok TikTok Mis amores, y en el video de hoy Ha llegado una caja misteriosa a esta casa Ustedes saben que las cajas misteriosas y los hauls Son como el corazón Cun, 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 cun De este canal Nos encanta ver pacotilla Y hoy vamos a estar hablando de una marca Que si no mal recuerdo Hemos visto muy poco o quizás cero en este canal Y es la marca de... Bueno, ahora que aparezca mágicamente la caja en mis manos ¡Tarán! Cult Gaia Vamos a empezar con el nombre Cult Gaia Les cuento que cult significa como culto Y Gaia es la diosa de la Madre Tierra Y de el caos Así que en español sería El caos del culto de la Madre Tierra Creo que sería así, ¿no? Bueno, yo creo que sí Como en el 2016 por ahí O 2017 Se hicieron muy, pero que muy, muy famosas Unas carteras que eran así como de mimbre Pero plásticas Y se veía todo para adentro Yo tuve una blanca Tuve una en el color bambú Que fue súper que un hit Tuve una rosada también Estoy segura que están en el clóset Les voy a poner varias de estas carteras por acá Para que ustedes la vean Y ya se van a ubicar De qué tipo de cartera Y de qué marca les estoy hablando Porque les cuento Que uno daba una patada Y salían siete gente con la misma cartera Eso fue un total hit Y obviamente También se le hizo mucha réplica de otras marcas También copiaron a Cult Gaia Cult Gaia inicia en el 2014 Y es una creación de Jazmín Lairán Jazmín Lairán Creo que le estoy diciendo bien Y bueno Ella se quiso inspirar en todo lo que era mujer y naturaleza Y uno de ustedes Uno de ustedes que seguramente está viendo este video Me envió la foto de esta cartera Y cuando yo la vi me quedé como que ¿Y con esa cartera que se supone que yo haga? ¿Será que yo me voy a jugar ball con esta cartera? ¿Es un arma blanca? ¿Es una de estas cosas? Una catapulto ¿Vemos cómo se dice eso? Una catapulta Una catapulta O un tirapiedra Algo así De verdad que la veo súper rara en la foto Pero igual dije Esta rara me gusta Así que ni lenta ni perezosa Aquí llegó la cartera Mis amores Yo no la he abierto Si aquí adentro Pushi me metió un zapito Quizás salga Porque yo no tengo idea De qué hay aquí adentro Sí vi la foto Pero no sé nada más de la cartera Así que junticos Tú y yo Vamos a abrirla Pero antes Vete a buscar el refresquito El juguito Y las palomitas Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Empezamos con la caja La caja por fuera Déjenme decirle que Una de estas cajas Que son buenas Donde vamos a guardar ¿Qué? Las cartas de amor de Pushi Y mis amores Tiene como un color Yo diría así como que Peach Nude Pero tirando más al naranja Me encanta que el nombre Está en relieve No sé si se pueden dar cuenta Ahí Y brilla un poquito Y la caja es como más mate Así que eso me encanta Eso así como The Jean El Jean Me encanta Vamos a abrirla Uy Que no salga el caníbal Que hay en mí Se ve muy feliz Upa Ok Y adentro Wow Y adentro Miren Tiene otro tono Este tipo de caja Así con doble tono Me gusta muchísimo También Le agrega un poquito Como de fineza Y de que es Cara y aplaudida La cartera Por acá ¿Qué tenemos? Aquí seguro me dicen ¿Cuántos millones de Jean Flynn Yo me gasté Y los Moni Moni Imperfectas Uy Por favor Sea gentil Y cuide su cartera Vieron Ellos también dicen Lo mismo que yo Mis amores Hay que cuidar sus cositas Porque si tú no cuidas tus cositas ¿Quién las va a cuidar? Ay me encanta Es una pieza delicada Disfrútala Ay que bonito Que te manden este mensajito Y yo hablando mal de ellos Diciendo que me iban a mandar aquí Los Moni Moni Guaniquiquis Que yo me había gastado Ay Camila Y miren La caja Es como por dentro Ahora que la estoy tocando Puchi no sé si te puedes dar cuenta Que miren Tiene como aire En el medio Y eso protege mucho A la cartera Por si se da un golpe Ahora sí Dejemos el bla 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 Que ustedes saben Que yo me voy por la tangente La parte de afuera Me gusta Me gusta mucho la bolsita La bolsita es como suavecita Pensé que iba a ser más Como un saquito Y bueno Están preparados A la una A las dos Y a las tres ¿Cómo se lleva esta cartera? Yo les dije Que jodos Yo la vi Yo no tengo idea Cómo esta cartera Se llevará así Esta es la cartera Más rara Del mundo Y del universo Que yo tenía ¿Cómo yo voy a llevar esto? Miren Tiene Espera Esto se abre por aquí A ver Vamos a empezar A detallar la cartera Yo me imagino Que este es el asa De la cartera Y por el tamaño Que tienen Más o menos Vamos a hacer una comparación Con mi cabezota Es bastante chiquitita Es decir El celular aquí No va a caber Me encanta Que es rosado Ustedes saben Que yo adoro Adoro el rosado Vamos a ver Si ponemos varias fotos De cómo la modelo La estaba llevando Porque yo igual La encuentro todavía Un poco difícil De llevar ¿Es que yo la voy a llevar así? Por si viene alguien A atacarme Ok Vamos a abrir la cartera Me encanta Esta pieza Que tiene aquí Estoy enamorada Del color De la textura De la cartera Y que es redonda Pero es que Está muy rara Ah miren Por aquí atrás Dice Cold Gaia Y lo tiene Engrave ¿Ves? ¿Cómo se dice Engrave En español? Inscrito Inscrito Ay por favor Ayúdenme ahí Que el español mío A veces está Matado 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 Ok Ya Camila Deja de hablar Abre la cartera Miren Empujándola Miren Hacen así Tan 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 Que bonita Y por dentro Es de otro tipo De tela Ya como un saquito Me gusta Porque estaba pensando Que si era así Del mismo material Por dentro Adivinen qué Quizás se me podía rayar O algo así Me encanta Que estuvieron pensando En todos esos detalles Está demasiado increíble Prueba Vamos a ver No hijo no Esto no cabe aquí No cabe A ver la llave del carro Ay la llave del carro Ah Pushi tranquilo Tú me llevas el teléfono Que yo llevo la llave del carro Ay que bonita está Yo amo Amo los diseños Así diferentes Pero este Definitivamente Es la cartera Más rara del mundo Bueno Y ahora mismo No sé Si esto fue una buena inversión Porque les juro Que no tengo idea Cómo voy a llevar Esta cartera Porque yo la voy a modelar Y ustedes me la van a ver Y bueno Ahora mismo No sé si estoy contenta O decepcionada De la cartera De verdad que a la modelo Se le veía muy bien Yo todavía tengo que Ver cómo es que yo voy a llevar Este artefacto Porque esto es un artefacto Como de otro planeta Esto parece Venus O algo así Está muy linda Muy linda Pero es de esas cosas Que Oh Quizás yo la puedo llevar así Así mi amor Quizás esto es así Quizás esto es No Esto no puede ser así Esto está muy raro Les cuento que es 100% acrílico Es una cartera hecha en China Les voy a dejar por aquí el precio No le veo mal el precio De verdad que no Porque tiene un diseño Demasiado Demasiado Diferente Y bueno Si tú eres como yo Que te gusta vestirte así Media estrambólica Esta es la cartera Para ti Y yo ahora mismo Tengo muchos sentimientos Encontrar Porque de momento La quiero, la quiero De momento no la quiero De momento como que Ay, metí la pata Y nada Esto nos pasa A los mejores también Ay, pero está linda La cartera está linda Pues si no está linda Por acá te dejan Un cartelito Bien claro Que es Un item ¿Cómo se dice item? Dios mío En español Hoy lo tengo Cervantes Ven a mí Un artículo Es un artículo No retornable Una vez que quitas Esta tarjetita Yo la voy a quitar Porque yo se me voy a quedar Con la cartera A mí me gusta la cartera Pero es rara Es muy rara Y nada Ya le encontraré uso No tengo idea Con qué la voy a usar Les juro Ahora mismo Mi cabeza está En blanco No tengo idea Pero mis amores Si es una cartera Que le vamos a decir Bienvenida a la familia Y bueno ya Con mi cartera De otro Oye Es que quizá esta cartera Vino del 3030 Y yo no me estoy dando cuenta Ay Camila Esta cartera es del 3030 No te das cuenta Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar este video Espero lo hayan disfrutado Muchísimo 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 Así como yo he disfrutado Hacerlo para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Chacando Los precios Todos los adoro Mi Un beso Chalo 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 ¡Gracias!